Pero es un tema con el que machacamos y estamos para que salgamos un poco de que el trabajo no es una cosa que nos separa, sino que es parte de lo que haremos, que tenemos que tener sensibilidad por lo que haremos. Son muchos proyectos, bueno, yo aquí está lo de las tiendas, lo de tal y lo de los huertos, que es otra lectura que andamos. Tenemos dos huertos, hay gente que nos ha cedido a las tierras, porque en este país hay miles de hectáreas abandonadas, o de sus miles. Entonces, hemos abandonado la tierra, un país mexicano que tiene pocas temas, que tiene pocas, relativamente, que muchas han cometido polígonos y otras en pinares, pero que hemos abandonado la tierra y que ahora no sabemos volver a la tierra. O sea, desde los 50, 60 abandonaron, pero ya sus hijos, desde que ha nacido su padre ha trabajado, él está en un piso o en un chalet, el caserío ya prácticamente no existe, yo puedo estar en paro con 28, 29 años, 26, 29, 30 años, me voy a Alemania, ya sabéis que el 75% de la Alemania vuelve al cabo de un año, el 75% vuelve en menos de un año, algo pasa, me van a tratar muy bien, cuando le he visto las hamburguesas, o le tira a la novia, o le tira a la salsa de la macho, algo pasa, pero el 75% vuelve en menos de un año, pero está muy bien, en el 30, en carrera, ya que están con los 6 para que vuelven, y nos gusta que están en casa de la macho con 23, 31 años y las tierras de este país abandonadas. Nosotros, en poco tiempo, hemos creado 10 puestos de trabajo, poniendo 3 tiendas, poniendo 2 huertos. Las tierras nos han cedido, nosotros ya hemos puesto el 2% de lo que ganamos, hemos invertido 400 euros en 2 huertos, y ahí está, y 100 y pico familias comemos cestas ecológicas, nos vamos a ir, lo recogemos, de vez en cuando hacemos un tema de nidos, van los nidos a ver cómo se hacen los nidos, de vez en cuando van y recogemos los tomates, las calabazas, no sé cual, para alguien que en su vida ha visto una calabaza, que coge un tomate y no se ha visto a cobrir un tomate, un calabacín, o la madre le pareja, porque no tiene ni idea, un tomate y un calabacín, que da igual meterlo podrido en la cesta, vamos a poner un ejemplo de que es el tomate sano y un tomate podrido, porque no sabe, y así a montones, no se puede vivir este mundo sin amar la naturaleza, para algunos es imposible, no lo sé, porque no lo sé, a veces que muchos que no han vivido las cosas, que también vienen con calices, es imposible, para mí es imposible, porque la naturaleza es casi toda, y nada más. Dejamos así, con el verde, con el verde, con el verde, porque si no, con el verde, sí. Gracias. A los grupos de la gente se marcha, digo, hay que apostar. Precisamente iba a comentar, gracias, ahora entraremos en el turno de preguntas y respuestas. No se oye, tampoco la No se oye Bueno, ¿me oís así? ¿Me oís? Bueno, digo que vamos a entrar en turno de preguntas y respuestas Si alguien quiere irse Porque se lo hace tarde O como alguna cara Cuando te lo ves a la mujer hace un rato Pero bueno Si alguien quiere que aproveche este momento Y así podemos guardarlo Es que se vaya cuando quiera, por supuesto Pero si podríamos hacer un rato Bueno, pues comenzamos Será yo a quien vaya pasando el micrófono Bueno, enhorabuena Porque hemos visto que todavía quedan Gentes humanistas Dentro de nuestra sociedad Nosotros que hemos estado viendo En los últimos años Como han ido las organizaciones Las empresas, sobre todo el mundo de las nuevas tecnologías Hacia un modelo nuevo El modelo de la ética de hacker Que ya P.K. Manning hace años lo dijo Era un poco la visión esta Que precisamente Con los Arachaga La tuvo ya Bastante antes O a una Cuando nacía el software Una de las importantes cosas Es la horizontalidad Es verdad Y que trabaja la gente Es el modelo que también ha cogido Google Google Cuando vas a ver sus modos de trabajo Es prácticamente Muy parecido a lo que estáis dibujando Y la pregunta La gran pregunta es En ese mundo De la horizontalidad También existe la meritocracia Que decimos nosotros Es decir Al final se pone Por medio de mérito A las personas Que son más capaces Dentro de No hay pirámide Pero hay esa pequeña Generalización Porque si no Iríamos hacia Un modelo BSD Que llamamos nosotros Que es totalmente horizontal Y que no ha dado fruto Entonces ¿Cómo Evaluáis O cómo Se puede medir La meritocracia Dentro de una organización Horizontal Y qué tipo de evaluación Hacéis Tanto de actitudes Como de De actitudes No sé cómo decir Yo creo que tú No te expresas ¿Cómo decir los pies? ¿Sabes cómo has ingresado eso? Lo de medir A los niños Cuando están creciendo Porque si no el pediatra Se despista Y además Las madres quieren ver Cómo va a crecer Y cómo le va el esqueleto Y cómo tal Luego Compartir y convivir Y se ha terminado ya De tanto medir De tanto clasificar Y de tanto no se cual Mirad Si vuestros hijos Queréis que sean Los más competidores del mundo O cuando hacemos Del 1 al 10 Solo hay 1 Cuando decimos El que más goles mete Es ese Solo es 1 Y hay miles de futbolistas Cuando decimos Quien gana el Tour Es 1 Ya han ido 160 Algunos han caído Hasta en alguna curva Se han roto la crisma Por ahí Solo es 1 Entonces Hay que sentir los hijos Hay que ir arriba Hay que hacer más cosas Hay que estar Tengo un favorito de caramilles Y vos hicimos el camino Y vos hicimos el camino Pero digo eso por medir No es medir He dicho una frase Que es fundamental Y que yo me la creo Y que la repito mucho 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 Para que te ayude en la vida Tengas mano No tengas mano Tengas amigos Tengas familia Tengas familia No hay dos personas iguales en el mundo Ni dos días iguales Pero quiere decir Que no hay dos personas iguales en el mundo Ni dos días iguales Porque tampoco soy el mismo Entonces Viva la diversidad Venga de donde venga Hay millones y millones de insectos Millones y millones de plantas Millones y millones de árboles Y 7.200 de dos patas Millones Entonces luego Queremos que tengan notas Yo estoy Que no dormí o no tanto Con mi nieta de 10 años Que ya está con los libros Y con las notas Cuando yo tenía 30 y tantos Cuando mi hija tenía 6 Éramos 3 locos en todo Vizcaya Que no queríamos notas 3 en todo Vizcaya Que peleábamos por las notas No queremos notas Quiero que me hables de mi hija Quiero que me hables de cómo se relacione Cómo disfruta Cómo sueña Cómo es de alegre Con quién ser Qué tal se lo pasa Dime eso Que tú estás 5 horas con ella No me mandes Notas que no la voy a ver Y no las quiero Han pasado 40 años Tengo nietas Como mis hijas Con aquella Sufro 40 años En aquella casera Que hicimos con nuestras manos Que ahora resulta Que no va nadie Ni a pintar las escaleras Que lo mandan a hacer Y lo hicimos nosotros Con nuestras manos Pues hoy tenemos 60-70 años Desde la Federación de 68 Partiendo de cero De las lonjas Hacíamos las cosas Hablamos de pedagogía Visitábamos Otros centros Leíamos todos los libros Que había sobre educación Teníamos comisiones pedagógicas Ahora los padres No participan casi en nada De eso Y solo reciben las notas Que las notas son Un examen para todos Cuando son los 25 diferentes De su clase No les llama la atención Eso Por favor ¿Qué ocuparon de nuestros niños? Hasta los 7 años Un poco más Hasta los 14 A los 14 Es una mayoría de zángalos Están en esa edad loca del carajo Y luego a los 25-30 Ya volvieron Y dicen Bueno, pues esta hija mía Eso lo suele pasar a Maite Mi mujer Cuando vino de las hijas Me dice Ahora sí que te comprendo Y ahora sí que te comprendo Ya sabes lo que me han dicho yo Ahora sí que te comprendo Qué alegría me ha dado Estás peleando con ellos Pero pasan los años Y lo que has hecho vuelve Y te dice Ahora sí que te comprendo Mira, ya me han pagado Los 20 años de disgustos Desde los 15 a los 20 años Que ha tenido tanta locura Como todos Pero si estás tranquilo O si no te has preocupado O te has estado cerca No pasa nada Déjale que vuelve Déjale que se estrelle Déjale que haga locuras Y ya volverá Tiene más todos los 7 años Y un poco más Luego ya Se fascinó Y la esponja se va llenando La CPU que la llena de memoria Que la llena de linealidad Que le hablan de lo mismo Que las materias Luego nos gusta que En esas materias Que son La lengua y la matemática Nos gusta que tampoco salimos bien Y es lo único que hacemos ¿Por qué? Porque usamos media parte del cerebro El derecho no utilizamos Que es la creatividad Y utilizamos solo el izquierdo Se va llenando el izquierdo Echando gaitas de memoria De CPU Que está llena la masa gris Y la derecha Que es la creatividad La tenemos dormida Que nos agarra luego La rutina Y como a este no lo hemos desarrollado Cualquier problema Se nos convierte en un problema Dale aquí Siempre vas a dar aquí A los 25 A los 70 A los 40 Y no sabía ni que lo tenía Pero también se puede desarrollar A los 45 Y a los 50 Y a los 60 Pero a los 7 A los 8 Como el desarrollo Se convierte Como en andar Como en jugar Como en ganarte al parchís A la oca O la jadera Que te hagan Niño con 8 o 10 años Pero ya van contando Las avanzadas Y más esto Más esto Más baloncesto Más fútbol Más esto Más lo otro ¿Cuántos? ¿Cuánto hacen? ¿Cuánto rompen? ¿Cuántos saltan? ¿Cuánto crean? Y ahora cada vez menos Antes éramos medio salvajes Estabas todavía creando No teníamos nada Una cuerda Tablas Juncos Campas Y árboles Teníamos No sé si eso Ahí no tenía No tenía maravilla Que tenía imaginación Pues te quedabas Allí sentado encima de la hierba Entonces Tenemos que desarrollar Esta creatividad Y para eso Lo que nosotros hacemos Te obliga casi un poco a ello Porque tienes objetivos Tienes que decidir Tienes que compartir Entonces Cómo lo que hacéis O sea Casi necesitas Oye Quitamos al director industrial Y al encargado Antes nosotros Cuando teníamos un problema Decíamos a él Claro que lo sabemos hacer Pero el problema es Que tenemos que hacer Oye Que esto Antes había que decirle A Ivón Para Ivón no está ¿Qué hacemos? Ya quizás hacer un poco Pues ya Otra vez Creas una organización Que casi te obliga A la creatividad Que te obliga a pensar Te obliga a compartir Si no No Voy a hacer un curso Trabajo en equipo Vuelves Y hacer el cursillo Toda la semana Cuando vuelves Todo igual Depende en qué mes haces Pues trabaja con mi lado De tus poderes Y el jefe Que casi me ha preguntado ¿Y qué has aprendido en el curso 7? Te ha mandado Para cumplir Hace varios Y que tengas un 2% De forma accidental Si la organización no cambia ¿Dónde metes tu creatividad? ¿Dónde metes tu trabajo en equipo? Si la organización no trabaja así Pero se van a hacer cursos De creatividad Se van a hacer cursos De comunicación Pues también los políticos Van a dos a Suecia A Finlandia y poder ¿Habéis hecho la prueba? Y les preguntan A los políticos ¿A qué has estado en Finlandia? Dice sí ¿A qué has estado en Finlandia? Dice sí ¿Y qué habéis hecho a cambiar? Joder Es que es tan difícil Porque claro Pero luego vuelves a quitar No hay uno que me haya visitado Desde Finlandia a Suecia A los temas sociales A los temas educativos A los temas de enseñanza y demás Pero si luego no está La tubería abierta Cuando vuelves ¿Qué haces tú Con esa frescura que traes? Si eso está todo armado Hay que desarmar la organización Y que fluya Y nos cuesta mucho ¿Por qué? Porque es que Estaba la estructura fija Estaba el modelo imperante Estábamos en la cultura De la creatividad Del de arriba Y nos cuesta Y así como mejoramos El 50% en dos años Joder si no llega a costar Si cogemos a los niños Esto de la creatividad Que empiezan ahora Y los cogemos después Que están dispuestos a eso Sería una locura No, no Pero es que tiene que ser Con los que están Unos con 62 Otros con 25 Otros con 30 Y en el modelo imperante Y así todo Fijaros lo que hacemos Pero no es diciéndoles No es mandarlos a cursillos Es diciéndoles Mira ¿Sabes lo que hay? Pum Te tiras de la chalupa Apartas la chalupa Y le dices Amigo O nadas O te fastidias Y dices Joder esto Me han dicho no sé cuál Y al cabo de un mes O dices Joder Es verdad Que era tonterías Que no sé cuál Que tal Pero es porque crees en las personas Y sabes Que no se va a ahogar Le das la oportunidad Le haces pensar Le haces comunicar Le haces decidir Unos más Otros menos Pero Has confiado en él Has confiado Marcar Hace 40 años Que donde yo estoy No se ha marcado nunca Hace 40, 45 Donde yo he tenido responsabilidades Jamás en la vida Hace 35, 40 No sé cuántos años Jamás Donde yo he tenido responsabilidades Todos los mensajes van cambiando La confianza Es esto Es lo otro Y poco a poco Poco a poco Vamos cambiando Pero rompen por las estructuras Y no va tanto por ahí Pero en los puestos Quiero decir De responsabilidad Porque seguro Que en cualquiera De estas organizaciones Ha habido pues Un director de marketing Que lo ha hecho mal Que al final Tienes que tomar Una serie de responsabilidad De decir Bueno pues Hay que poner a otra persona Se toma colectivamente Apoyáis vosotros A la organización Que lo cambiamos Lo cambiamos con el personal Porque dentro de las cosas Hay que hacer nuestros trabajadores Mucho fáciles Y estos son equipos Y los equipos Los equipos Eligen a sus líderes Y las personas Pueden estar en su sitio La función de que ir corriendo La función de líderes Saber esta persona Si quiere estar aquí Tiene que estar aquí Hay personas Que aquí están muy incómodas Que no van Después de aquí No van a la vida Pero pasa que hay que conocer Hay que estar cerca Induintos Pero hay que grabar Que no es mamal La pregunta es Cuando lo vamos a saber De qué es la culpa Mi modelo este Siempre 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 Porque siempre es Y así lo que es de más Y así lo que es de más Aquí nos gusta que Ellos mismos Esto es decir Es que no se preocupa Es que no se preocupa Es que no se preocupa Pero vamos a ver ¿Por qué? Porque igual nos gusta Que hay una cosa De menos responsabilidad Porque entonces Es de menos tensión De menos acorto De menos atal Y es como vas encajando El público ¿Pero por qué? Porque no va a marchar a nadie Y entonces Y el que no funciona Esto es la pregunta De que en los últimos 40 años 7.050 euros Igual es el apuro Ya se va a ver el tiempo ¿Cuándo y qué hacéis Con el que no vale? ¿Quién es el que decide El que no vale? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién es aquí El bajo o el alto? Si yo tengo 1.95 Sois todos bajos Si tengo 1.50 Sois todos altos ¿Quién es el que decide? ¿El que es el jefe? Aquí quién decide Los compañeros La pregunta entonces Es cómo conseguimos Sacar lo mejor de él ¿Por qué? Porque sabemos Que somos todos diferentes La pregunta es Yo voy por las calles ¿Sabemos ahora? Voy por aquí Yo no veo nunca Niños Tira por la ventana Ni maridos Ni maridos Ni maridos ¿Qué estás contenta Con el marido? Y hay días Que lo tendréis Para la ventana Siete veces ¿Qué es? Cuando alguien va mal Como es un obrero O es un director industrial Me da lo mismo Un director de marketing Como tú dices A la calle Para otras personas Para que ver Para que analizar Porque a veces Cuando entras Y hablas con mucha gente Te ves que lo que tiene Son problemas Y luego hay Los típicos Malos, malos, malos Es que está retorcido Es que está jodido De por dónde habrá salido Para ser tan retorcido Bueno Pero en la campana El de en frente Te entra otro como este Y luego Desde ahí No se come aquí Otra cosa es El que roba Otra cosa es El que machaca Otra cosa es El que tiene maldad Como se puede decir El que tiene dolor Es tan difícil llegar a eso Pero cuando esa puerta La tienes cerrada La puerta de la expulsión La tienes cerrada Las posibilidades son tremendas Las posibilidades son tremendas Entonces vas agotando Y agotando Y agotando caminos Hasta aquí eso no llega Y si no Está siempre Controlando Siguiendo Mirando Este que hace El otro que hace Y ahí las energías Se van y se van y se van Lo que no es así Y necesitas otras cosas Entonces Otra vez Por uno que va A la 10 en cuando Pero es que Donde yo estoy Hay un 3 o 4 5% Que es la de Dios Pero no soy ni quien pueda Y yo le pregunto ¿Por qué no vamos Del otro 95% Si quieres Y luego hablamos del 5% Esta tendencia que tenemos A meter el dedo en el ojo Va a resaltar Lo que tienes ahí No sé cuál Coño Dime que estoy bien peinado Dime que estoy moreno Dime que estoy guapo Y tienes aquí un moco Bueno pues ya Mira luego lo del moco Coño Lo primero que me dice Es lo del moco Pues estamos quillados Tenemos tendencia A sacar lo peor La pregunta ¿Y el 95%? ¿Y los que funcionan mejor? ¿Y los que crecen tanto Que mejor es el 51%? Coño No me preguntan a nadie por eso No me preguntan a nadie por eso Oye Joder Qué maravilla ¿No? Estarán la gente Súper encantada Habiendo mejor A no sé cuál ¿No? La pregunta No es para excepcional Tú lo has hecho bien preguntar Que coño Igual nosotros querían hacerlo ¿Qué pasa con los que no? ¿Qué pasa con los que no hacen? ¿Qué pasa con los que no hacen? ¿Qué pasa con los que no hacen gol? Pues el 1 o 2 es el 3% Pero como es la campana de dos ¿No hemos hablado de la campana de dos? Es fundamental la campana de dos ¿Y nuestras cosas? No, no, pero es que esto vale para la vida también